Hola, ¿cómo están? Les saludo de parte del Grupo Dharma. En el video de esta semana les enseñaremos a activar la opción de detección de anomalías en su Power BI desktop. Dicho esto, empecemos. Como pueden observar aquí, yo tengo un informe de ejemplo en el cual tengo una gráfica donde les voy a mostrar en la parte de análisis que yo no tengo habilitada ninguna opción de detección de anomalías. Entonces eso se soluciona de esta manera. Lo que vamos a hacer es darle clic en archivo, dar clic en opciones y configuración y dar clic en opciones. Aquí esperaremos a que se despliegue una ventana emergente y aquí buscaremos la opción características de versión preliminar. Daremos clic aquí y dentro de todas estas opciones nosotros habilitaremos la opción de detección de anomalías. Le daremos clic en aceptar y aquí nos saldrá una ventana la cual nos indica que necesita el reinicio necesario para esta característica, lo cual lo único que vamos a hacer es darle clic nosotros en aceptar, cerrar nuestro informe que nosotros teníamos y abrirlo nuevamente. Con esto ya se reiniciaría prácticamente nuestra aplicación de Power BI desktop. Vamos a esperar unos segundos a que se abra nuestra aplicación y listo. Aquí ya nosotros tenemos nuestro informe con el cual estábamos trabajando y le vamos a dar nuevamente clic en nuestra gráfica que nosotros íbamos a utilizar. Vamos nuevamente a irnos a este análisis y como pueden observar ya se habilita nuestra búsqueda de anomalías. Vamos a darle clic aquí y nosotros vamos a poner en agregar. Aquí nosotros tenemos algunas opciones con las cuales nosotros podemos analizar las anomalías dentro de nuestras gráficas, siendo la primera la confidencialidad. Voy a llevarlo hasta el extremo más bajo para que ustedes vean la diferencia y le daré en aplicar. Y también hacia el otro extremo en el 100% y como pueden observar me detecta una anomalía. Yo les sugeriría que lo mantengan entre el 85 al 100%. Al igual tenemos la opción de explicar por, lo cual nosotros aquí podemos agregar uno de nuestros valores. En este caso voy a agregar la de la fecha y ya les explicaré más adelante de qué forma la utilizamos. Al igual podemos cambiar la forma de la anomalía. Escogiendo entre estas figuras yo me quedaré con la predeterminada y al igual podemos modificar el tamaño de la misma, como su color también. Para este ejemplo yo utilizaré un color rojo que va a ser más visible dentro de mi empoder. Y aún así también puedo cambiar la transferencia del rango, el estilo del rango y el color del rango. Como les decía, esta explicación por nosotros lo vamos a observar cuando nosotros damos clic sobre nuestra anomalía. Y aquí lo que nos indica es que el valor de visitas era inesperadamente alto en junio y tenía un valor de 6138 que está por encima del intervalo esperado. Entonces de esta forma nosotros también tenemos una explicación del porqué de nuestras anomalías. Pero qué sucede por ejemplo cuando nosotros queremos aplicar esta búsqueda de anomalías en otra gráfica parecida pero que tenga dos valores diferentes. Nosotros vamos a observar que aquí en análisis no me permite buscar anomalías. Y el recuadro que me sale es que la detección de anomalías todavía no funciona en objetos visuales con dos o más campos en el depósito de campos de valores que próximamente se lanzaría y se actualizaría también en Power BI Test. Al igual dentro de la descripción yo les voy a compartir el link donde pueden encontrar todas las limitantes que se tiene para esta búsqueda de anomalías, al igual que el ejemplo base que estamos utilizando en este vídeo. Este fue el Power Tip de la semana, espero que les haya servido. Yo me despido y nos veremos en una próxima ocasión.